El desafío más importante es aprovechar el gran regalo que Santa Cruz hemos tenido, el quinto CAM. De hecho nosotros hemos tenido dos CAM, uno el que era en el Coliseo y el otro en las parroquias. Y la gente sigue viviendo a fondo ese tema. Ahora, este mes de octubre nos va a ayudar nuevamente a reafianzar. Porque el gran desafío es que seamos de verdad una iglesia misionera. Una iglesia en misión, de misión, para la misión. Y no ir a buscar muy lejos, por supuesto que también hace falta misioneros agentes que salgan fuera de los límites de Bolivia y otras partes. Pero también ya en Bolivia necesitamos misioneros en nuestros barrios periféricos y en el campo de una manera particular. Porque hay falta de atención muchas veces de sacerdotes y todo eso. Pero también en un mundo que se está descristianizando demasiado rápido. Todo bautizado tome conciencia que desde el bautismo es misionero. No son misioneros solo religiosos, religiosos, sacerdotes o algunos laicos comprometidos. Todos, todo bautizado es misionero. Ha recibido ese don. No puede ser egoísta y tenerlo para sí. El don de la fe es para compartir. América en misión, el evangelio es alegría. Disculpa, salgamos a anunciar. América en misión, el evangelio es alegría. Gracias. 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 Gracias.